En el video de hoy les vamos a mostrar como hacer unas mini orejitas en casa Para esto vamos a ocupar azúcar y masa de hojaldre Nuestro primer paso será colocar azúcar en nuestra mesa El azúcar va a trabajar como si trabajáramos con harina Esto para que no se nos pegue nuestra masa de hojaldre en la mesa donde vamos a trabajar Luego procedemos a colocar la masa de hojaldre sobre el azúcar Esto para que la masa de hojaldre vaya absorbiendo este azúcar Colocamos más azúcar a nuestra masa Esto lo vamos a ir haciendo por porciones Esto para que la masa absorba todo el azúcar que nosotros le coloquemos Lo vamos a ir amasando con nuestros dedos cuidadosamente Luego que veamos que hemos agregado suficiente azúcar a nuestra masa Vamos a proceder a estirar nuestra masa con el rodillo Todo esto lo vamos a hacer en la misma dirección La función del rodillo será que el azúcar se incorpore a la masa Vamos a ir agregando paso a paso un poco de azúcar Para que la masa vaya adquiriendo suficiente azúcar Recuerden que las orejitas son dulces Recuerden estirar en la misma dirección La cantidad de azúcar que le van a colocar a la masa será a su criterio Recuerden que ustedes van a ir colocando el azúcar la cantidad que ustedes prefieran Siempre estirando en la misma dirección Vamos a colocar un poco más de azúcar Y seguimos estirando en la misma dirección Vamos a proceder a voltear nuestra masa para colocar azúcar en la parte de abajo Y vamos a proceder a estirar en la misma dirección Luego con la ayuda de una regla vamos a medir el ancho de nuestra masa El ancho de esta masa es de 10 centímetros Esto porque queremos unas orejitas pequeñas Ustedes pueden hacer la masa un poco más ancha Para que sus orejitas le queden más grandes Con la misma regla nos vamos a ayudar para hacer los cortes Que nos van a servir para hacer los doblajes El ancho queda a su criterio Cuidadosamente vamos a proceder a doblar nuestra masa Ayudándonos de los cortes que hemos hecho previamente Recuerden los bordes de la masa no deben quedar para afuera Porque al hornearse puede abrirse la orejita y no nos va a quedar como queremos Cuidadosamente vamos doblando nuestra masa para darle la forma de una orejita Luego que hayamos doblado correctamente nuestra masa Con ayuda de un cuchillo vamos a hacer los cortes Las esquinas de la masa nos pueden servir más adelante para hacer otras mini orejitas El ancho de las orejitas se pueden ayudar con el ancho de su dedo Ese va a ser el grosor de nuestra oreja Si ustedes desean que sus orejitas sean más ancha Pueden apoyarse entonces con dos dedos Vamos a cortar el ancho de nuestra masa Con la medida de un solo dedo Porque queremos una orejita pequeña Luego de haber cortado todas nuestras orejitas En una bandeja limpia no lo vamos a engrasar ni a utilizar papel Vamos a colocar nuestras orejitas Es importante saber que estas orejitas deben tener espacio entre ellas Porque a la hora de hornearse ellas se van a abrir Si las ponemos muy juntas se nos pueden pegar y no es lo que queremos Y así quedan colocadas nuestras orejitas Esto lo vamos a llevar al horno a 180 grados por 25 minutos Recuerden precalentar su horno Si ustedes creen que es necesario echarle un poco más de azúcar Podemos hacerlo Recuerden que la función del azúcar será caramelizar nuestras orejitas Y este es el resultado final Unas deliciosas mini orejitas hechas en casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!